hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno como sabemos tanto la marca alemana automotriz porche como como la productora cinematográfica filial de disney pixar preparan un modelo 911 como el de la película cars bueno como sabemos está inspirado en el famoso personaje de sal y o sea sal y carrera quien es la novia de rayo mcqueen en cars está esta 911 carrera azul de la franquicia de pixar como sabemos que es una unidad única se va a subastar con fines benéficos a finales de este año 2022 para ayudar a niños y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno aunque la película original cars se estrenó allá por el año 2006 hoy está esta franquicia la famosa película sobre automóviles sigue teniendo una gran fama gracias a dife a sus diferentes secuelas así como spin off y diversos productos de merchandising que prolongaron la saga niveles inimaginables en su nacimiento de hecho hoy muchos de los vehículos que se transformaron el personaje siguen teniendo el protagonismo suficiente como para realizar proyectos tan curiosos como este que volvió a unir a porsche y a la productora cinematográfica especialista en producciones animadas filial de disney de walt disney o sea pixar en un nuevo proyecto ya que luego de llevar a su icónico porsche 911 al mundo del cine de animación con el personaje sal y ahora ahora la firma automotriz domicilada en stuttgart creará una versión llevada a la vida real de la simpática 911 carrera del año 2002 de color azul claro de esta franquicia esta colaboración entre pixar el archiconocido estudio de películas animadas de walt disney el departamento está es y los de y el departamento style porsche como seamos el estudio del diseño del fabricante automotriz alemán y el programa personalización de porsche de cruz exclusivo manufactur nació originalmente como una forma como conmemorar el 20 aniversario del porsche 911 en el del año 1002 y si bien parece al parecer porsche y pixar llevan algún llevan algún tiempo trabajando en aquello el proyecto se anunció en el festival south by south west conocido como s x sw en austin texas en el año 1022 de un proyecto que se puede empezar a ver en este boceto como se muestra una sal y modernizada ahora sobre la base ahora sobre la base de un 911 de la nueva generación o sea el 992 con sus faros led con forma de óvalo su techo más bajo y elegante y sus y sus tomas de aire más grandes pero manteniendo social famoso color azul celeste metalizado que tenía la novia de rayo mcqueen en la franquicia bueno pero lo que lo hace realmente especial a esta a esta única y exclusiva versión un y a esta única y exclusiva versión del 911 que será protagonista de una subasta benéfica que la empresa arm sotv celebrará a finales de este año 2022 y en la que se incluirán también en el lote un reloj exclusivo bajo el sello de porsche los beneficios obtenidos en esta oferta irán directamente a girls in corp incorporated ya a knur que este último en este último caso va a ofrecer ayuda directa a los niños afectados por la guerra en ucrania y sus familias esto debido a que ucrania fue de va a estás ha estado devastada por la invasión de rusia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao